Vamos a tratar de tener un buen fútbol, esta categoría sub-20 juega muy bien al balón y más la actitud y la garra que tiene cada uno de estos jugadores, las condiciones y las cualidades que va a acoplarse a cada uno de estos jugadores, yo pienso que vamos a tratar de llegar ahí en lo más alto en donde podamos. Sí, va a ser muy importante para nosotros hacer otra historia y acercarnos al Mundial y al Río de Janeiro. Vamos a hablar todo por la selección y ojalá que confíe también en nosotros. Un sueño que tengo desde pequeño es poder vestir la selección por Agoya, ahora toca trabajar y a ver si llegamos lo más lejos posible. Por supuesto nuestro objetivo principal es el de salir campeones, así clasificar al Mundial de Nueva Zelanda y a las Olimpiadas de Río de Janeiro. Claro, la ansiedad siempre está, pero eso hay que saber manejar, hay que ser inteligente y tratar de que eso nos juegue a favor. El deseo de superarse cada día, el querer cada partido más y eso es lo que podrán observar en esta selección. El sueño de todos es volver el 7 de febrero a Paraguay con el campeonato. Más que nada nuestra mentalidad es la de siempre, es de salir campeón que todo Paraguay quiere y bueno, nos queda más que meterle para adelante. Bastante fuerte, por algo son unos países que tanto así están preparados y bueno, será muy lindo.